Y llegó el momento de hablarles amigas y amigos de lo importantísimo que es tener un buen récord crediticio en los Estados Unidos. Si no tienes un buen nivel de crédito estás, por decirlo coloquialmente, frito. ¿Por qué no vas a poder acceder a financiamientos en buenas condiciones? Porque todo va a ser mucho más cuesta arriba para ti y para tu familia. Por eso hoy te hablo del modo legal, confiable, rápido y económico de recuperar, poner a volar tu crédito y mantenerlo allá en el mejor nivel con Turbo Credit. ¡Venga! Es Turbo Credit. Recuperar y mantener tus niveles de crédito en lo más alto es crucial para financiar tu vida y tus proyectos en los Estados Unidos. En Turbo Credit, con todas las licencias de ley y con la mayor experiencia en recursos humanos y tecnológicos, te ofrecemos el modo más confiable, transparente, rápido y económico de poder echar a volar tu crédito. Cada caso es un proyecto especial en Turbo Credit. Por eso, es trato personalizado. Nuestros analistas y operadores lo estudian y lo acometen con los mejores rangos de efectividad para que muy pronto el mal récord quede en el pasado y se abran las puertas a cada vez mejores condiciones de financiamiento. Para ti, para tu hogar o para tu negocio, sí. Y escucha bien, sin cuotas por adelantado, sin pago de membresía y con toda garantía legal en Estados Unidos, incluyendo el resguardo de tu información. Turbo Credit es el pasaje al más rápido vuelo de tu nivel de crédito de forma legal, confiable, rápida y económica. Así que, es hora de que nos contactes a través de qué vías, de ese número telefónico que está ahí, 786-334-4135, te lo repito, 786-334-4135, o escribiéndonos en el chat al seguir nuestra cuenta de Instagram, arroba turbocredit.ios. Turbo Credit, pon a volar tu crédito. Venga. Hoy, amigas y amigos, en horas de la mañana, tuvimos la terrible noticia de la muerte de un testigo de mesa en el Estado, Anzuategui, que por haber sido testigo de mesa fue secuestrado, como han sido secuestrados tantos testigos de mesa, por venganza del régimen dictatorial venezolano. Vamos a ver una publicación de quien va a ser, más adelante, nuestro invitado, exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray. Vamos a verla. La publicación ya viene. Esta es la primera persona en la cadena de mando relacionada con la ilegal detención y muerte en cautiverio, porque no pocas personas han calificado este deceso de un asesinato político. A manos de la dictadura, el testigo electoral Jesús Manuel Medina. Jesús fue detenido por efectivos, entre comillas, dice Zair Mundaray, de la Guardia Nacional, siguiendo instrucciones de la alcaldesa de Aragua de Barcelona, Cruz Torrialba, del partido Tupamaro, furibunda aliada de Maduro Asesina Jóvenes. Sin prueba alguna, lo acusó de terrorista y el sistema de justicia, entre comillas, por instrucciones de Tarek William Saab, lo privó de libertad, negando la atención médica que necesitaba. Estaba en una situación de complicación. En sus extremidades inferiores, diabetes severa, complicaciones, infección, agravó. Todos clamaban por su atención urgente. Hoy murió. Vamos a recibir a nuestro invitado, Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público. ¿Cómo estás, Zair? Buenas noches y bienvenido a la entrevista. El Ángel, saludo. Saludos para ti y para la audiencia. Es muy grave lo que has publicado. O sea, sindicas prácticamente de responsable de un asesinato a esta alcaldesa de Aragua de Barcelona, quien es dirigente del partido Tupamaro. ¿Las circunstancias te dan como para levantar una acusación así de grave? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, la víctima en este caso había cumplido una función absolutamente constitucional. Había sido llamado por el CNE y acreditado para ser testigo de mesa y cumplió con el cometido que le correspondía, que era precisamente la custodia de las actas y que se llevara a cabo toda la actividad electoral como correspondía, de lo cual dio fe con su firma, que ha sido divulgada por los medios recientemente. Precisamente por esa actividad fue catalogado de terrorista por la alcaldesa, dicho por varias personas de la comunidad que me, por las que pude hablar y me dijeron, la alcaldesa llamó a la Guardia Nacional y le indicó que él era una suerte de terrorista, de cabeza caliente, una persona que lo que era era músico y una persona, un líder comunitario de lo más cívico que puede ser, que puede haber, que dio la cara frente al llamado para resguardar los votos de la ciudadanía. Y entonces la Guardia Nacional fue lo detuvo, los fiscales, siguiendo las instrucciones de Tarecu y Lanzar, le acreditaron el delito de terrorismo. Desde el primer momento, estando detenido en la Policía Municipal de Lechería, donde lo llevaron, acreditó a la familia que sufría de diabetes tipo 2 y que necesitaba medicación, que necesitaba atención médica y además una dieta especial. Nada de esto se lo permitieron. Y además que tenía una afección cardíaca. Pues ya cuando estaba en una situación muy, muy grave, que decidieron trasladarlo al Hospital Razzetti de Barcelona y el del Hospital Razzetti le indica a los familiares que necesitan urgentemente hacerle un estudio mayor, pero no lo tienen en el hospital, como todo hospital público venezolano, en precaria situación. Es decir, una cadena de eventos donde evidentemente el Estado se ha alineado para causar esta muerte, porque estaban bajo aviso. La madre de él fue al tribunal en Barcelona a hablar con la presidenta del circuito y con los jueces para solicitarle que por favor autorizaran el traslado porque la Guardia Nacional no lo quería trasladar para hacer el examen. Y solamente le dijeron, él está preso por Caracas por un tribunal de terrorismo que ya voy a... me van a averiguar exactamente el expediente y quién es el juez. Así que vaya a Caracas y pídale allá que le ordenen el traslado. Así que no ordenaron el traslado, se quedó en ese hospital solamente esperando el examen que no le llegó. Se complicó, se fue complicando paulatinamente, planificaron hasta la amputación de la pierna y los médicos le dijeron que ya estaba en una situación de debilidad absoluta que no iba a aguantar ni siquiera esa operación, esa intervención y murió. Todo esto frente a las autoridades, a la Guardia Nacional por órdenes de esta alcaldesa que fue quien que actuó como una suerte de zapa de quien hizo el señalamiento inicial de los fiscales que le imputaron, del juez que lo mantuvo allí y no ordenó el traslado. Es decir, una actitud omisiva y frente al conocimiento pleno de que se estaba grabando su situación de salud y que podía ser este el desenlace. Así que es evidente que nos encontramos ante un crimen de Estado desde mi perspectiva y que hay una cadena de mandos que empieza con esta alcaldesa y que termina ante las más altas esferas inclusive. Bueno, Diosdado Cabello ha justificado todo este tipo de detenciones, ha dicho que son criminales, los ha catalogado bueno, de enemigos, de la revolución, etcétera, personas que lo que han tenido es un comportamiento absolutamente cívico. Es decir, fíjate que la Constitución dice, Miguel Ángel, esta Constitución de drogada que ya no se aplica, que entre los deberes que son poquitos en el capítulo de los deberes está prestar servicio electoral. Es decir, servicio electoral es un deber constitucional cuando estás llamado y lo dejaron en el mismo artículo que en la Constitución anterior eliminó la recluta. Dice, bueno, ya no te reclutas, pero tienes el deber de atender el llamado al proceso electoral. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo. Fue llamado y cumplió con ello y además cumplió con creces. ¿Por qué? Bueno, porque enfrentó todas las adversidades que ya sabemos y pudo acreditar exactamente que fue lo que ocurrió en esa mesa y con su firma, con su rúbrica que es ahí para la historia que efectivamente la oposición barrió en esa zona. Cuestión que no le gustó a la alcaldesa esta, Cruz Torrealba, que, bueno, yo no la conocía. Este es el señalamiento de personas con conocimiento de primera mano que me indicaron. Fue ella la quien ordenó a la Guardia Nacional que lo buscara y lo apresara. ¿Cuántas personas han muerto en circunstancias similares a Jesús Manuel Martínez durante las últimas semanas? Mira, mira, Miguel Ángel, no solo las que han muerto, porque es difícil llevar el conteo, sino los que podrían morir. Hay una persona con un ACV que está presa en Tocorón, hay personas con tuberculosis en Rodeo 1, en Rodeo 1, hay varias personas con importantes deficiencias alimentarias, de movilidad, con problemas cardíacos en Tocorón. Yo creo que entre Tocorón, Yare y Rodeo 1 tenemos personas que están soportando este mecanismo de tortura que está aplicando la dictadura venezolana, que es privar a las personas de los medicamentos, privarlos de la atención médica necesaria, sabiendo además que tienen una serie de afecciones, sin contar adolescentes que tenemos con autismo, con problemas nerviosos, bueno, imagínate que están drogando a los presos, les están colocando a aquellos que les han dado ataques de pánico, etcétera, sin ninguna prescripción médica, les están dando medicación para mantenerlos sedados y bueno, y evitar suicidios, etcétera. Así que la situación es escandalosa de violaciones masivas de derechos humanos, esto todo, hay toda una cadena de mando que evidentemente está vinculada con el sistema de justicia, Elsa Gómez la presidenta de la sala de la sala penales quien ha dado las instrucciones de que acojan las imputaciones de terrorismo y que apriven de libertad por terrorismo, esto llega hasta Silvia Flores y por supuesto el fiscal general, así que es muy grave lo que está ocurriendo porque todas estas situaciones se están avisando, lo de Tocoró se está avisando, el tema del hambre déjame hacer una pausa al regreso yo quisiera que habláramos sobre la reivindicación de la acción por la cual secuestran niños y los mantienen como los mantienen anoche, protagonizada por Diosdado Cabello y el aparente recule de Nicolás Maduro junto con Tare William Saab, que está ocurriendo con todo esto, Zahir Mundara y con nosotros, no se muevan de ahí, ya venimos. ¡Gracias!